¡Hey amigos! ¿Qué tal? Bienvenidos al canal de Arte, Imago y Fotografía. En esta ocasión quiero platicarles sobre algunas de las tendencias de fotografía y video que están muy vigentes en estos momentos y que tienen mucho que ver con el banco de imágenes de Adobe Stock. Y de hecho en este momento me encuentro en la página de Facebook de Adobe Stock Latinoamérica quienes me compartieron cuatro videos que les voy a mostrar ahora en un momento y platicarles un poco, son videos muy breves de unos segundos pero que son muy interesantes porque nos van a servir a nosotros los fotógrafos y videógrafos para crear contenido acorde a estas tendencias y que sean más factible de que sean comprados. De hecho yo estoy muy contento porque las fotografías que subí hace unos... subí en principios de mayo y bueno, se acordarán de aquel video que hice una sesión en el parque con una chica leyendo un libro y llegaba un muchacho y empezaron a platicar y luego la niña con el perrito. Bueno, pues estos videos, estas fotos, perdón, que hice ya están aceptadas en el banco de imágenes de Adobe Stock. Déjenme les presumo. Adobe, aquí estoy en mi navegador, Adobe Stock. Ay Dios, aquí está. Bien, Adobe Stock. Me voy a meter a mi cuenta para que vean que ya están aceptados. Aquí voy a iniciar sesión con mi Adobe ID. Sí, recuerda que si tú no tienes un Adobe ID, no puedes ingresar como colaborador de Adobe Stock. Necesitas crear uno. Si no tienes alguno, tienes que darle aquí en obtener un Adobe ID y ya te da la liga para registrarte y obviamente pues ya llenas tus datos y creas un Adobe ID. Esto lo hacemos para comprar software. Por ejemplo, nosotros usamos Photoshop, Lightroom, si usas Adobe Premiere, After Effects, etc. Pero bueno, no necesariamente tienes que comprar algo para ser colaborador en Adobe Stock. Basta con que tengas el Adobe ID. Ya con eso, yo voy a entrar, yo aquí ya tengo mi contraseña, y voy a loguearme a mi cuenta en donde ya están. ¿Se acuerdan que todas mis fotos que subí en primera instancia me habían sido rechazadas? Que les comenté porque las hice sin leer nada, sin seguir ninguna de las tendencias visuales y los requerimientos técnicos, etc. Bueno, pues aquí está, miren, me voy a vender, le di click ahí en donde dice vender, y ya me aparece mi galería de colaborador con mis fotos. Tengo un administrador, ustedes están viendo aquí en pantalla, estas fotos ya están aceptadas, ya se pueden vender, y están ahí ya listas para que la gente las vea y las compre, ¿no? Pero por ejemplo, si tú te vas a cualquiera de ellas, puedes ver, puedes obviamente eliminar el archivo, convertirla en la portada de tu perfil, este, aquí dice la fecha de carga, fue el 10 de mayo del 2018, es decir, yo no había, yo no me había podido meter a esta página por falta de tiempo, pero bueno, ya, ya estoy muy contento de ver que ya todas mis fotos están disponibles, y aquí están su título y categoría y palabras clave. Estas palabras clave son muy importantes porque nos van a servir para que las personas las encuentren, y obviamente si estamos viendo que alguna palabra clave no funciona o no nos remite a nuestras fotos, pues podemos cambiarla, podemos modificarlas y ponerle otro tipo de palabras clave. Aquí le das click y las puedes, las puedes, este, modificar. Yo no sé si mis fotos tengan algo que ver con amor, alegre, familia, etc. Esas palabras no estoy muy seguro que sean las correctas, yo las, me las sugirió el sistema, yo las acepté tal cual, pero bueno, esto se puede ir administrando, de manera de que tus palabras clave sean más certeras al contenido que tienes. Y así te dice cuántas veces se ha vendido cada, cuántas veces se ha descargado cada imagen, para que tú también sepas cuántas veces has vendido, y también quiénes son las personas que tienen una, una, un release. ¿Se acuerdan que cuando es retrato tienes que pedir un release? Pues aquí está ya el relacionado quién es, que está Carla Victoria, está Miguel, en esta otra está Sofía, y así, ¿no? Cada persona que tenemos una, un release nos va dando un determinado estadística para saber cuántas fotos se están vendiendo de cada una de ellas. Yo no he vendido ninguna todavía, pero también es necesario que yo cree más fotos, suba más fotos, para este portafolio que sea más nutrido. Los expertos dicen que entre más fotografías haya, hablando de unas 200, 300 o más fotos, es cuando empieza a convertirse en un negocio interesante. Yo apenas tengo 18 fotos, pero al menos ya, ya sé la parte técnica, qué es lo que tengo que hacer para que mis fotos no sean rechazadas. Que eso fue el video que te coloco aquí en esta tarjeta para que lo veas, si es que no lo has visto, el video anterior, donde hablo cómo hice esa sesión, y el release, y cómo las surfí, cómo las publiqué, etc. Pero ahora vamos un paso más adelante. Vamos a ver cómo nutrir esa galería de imágenes que tengan alto impacto, y que sean más interesantes para la gente que está buscando esas fotos. Recuerden que el banco de imágenes de Adobe Stock y cualquier otro banco de imágenes, la gente que lo consume o la gente que lo compra, que busca imágenes para comprarlas para diferentes proyectos, muchos de ellos son diseñadores, publicistas, gente de medios, gente creativa, entonces necesitan imágenes con mensajes fuertes, mensajes claros. Y un elemento que me llamó mucho la atención es este del multilocalismo, que es un concepto que yo nunca había escuchado. Vamos a ver qué es esto. Déjenme tacharle aquí, vamos a reanudar este video que habla sobre multilocalismo. Aquí le voy a dar que lo repita. Es un video muy corto. Observen el tipo de imágenes que están mostrando en pantalla, el tipo de iluminación, el tipo de colores, el tipo de encuadres. Vean como todo, mucho es en exterior, hay mucho colorido, personas de diferentes razas, etnias, de diferentes grupos sociales, de diferentes culturas. Y lo que yo leí, aquí te vas en esta liga, la cual les voy a proporcionar, le das clic y te lleva a un blog más completo, que habla sobre este concepto de multilocalismo, experiencias locales que conectan con la conciencia global. Yo lo leí, no se los voy a leer todo aquí, más bien se los dejo a la liga por si a alguien le interesa. Pero vean, es como viajar, a todos nos gusta viajar, pero con una mirada no de turista necesariamente, sino una mirada más interesada en conocer realmente qué está sucediendo en esa ciudad. Se dice aquí el artículo que cuando uno viaja, hay diferentes capas para conocer una ciudad, por ejemplo, un país. Tú lo puedes conocer desde una capa muy superficial, yendo a los lugares emblemáticos turísticos, donde todo el mundo va, y hay miles y millones de fotos igualitas de ese lugar, de ese monumento, de ese punto en específico que todo el mundo obligadamente va y lo hace. Me pongo a pensar, ahora que estuve en Sydney, Australia, pues la Casa de la Ópera, o el Puente de la Bahía, son imágenes que todo el mundo tiene que va ahí a Sydney. Y no es que esté mal fotografiarlas, pero son imágenes que ya están muy, muy vistas, y también parecen mucho de postal. Y no, más bien se refiere a ir más adentro, capas, acuérdense que como ir penetrando más la cultura de los países, conocer gente local que nos brinde experiencias más cotidianas que están viviendo ellos, y nosotros como extranjeros, tal vez verlas de una manera que, cómo resuena eso con mi propia cultura, ¿no? A ver, vamos a desayunar, ¿cómo desayunan ustedes? No, pues nosotros desayunamos de esta otra manera, o nosotros en la tarde, ¿qué hacemos? ¿Ustedes qué hacen? Bueno, salen a pasear, pero ¿qué hacen durante el día? ¿Qué hacen durante determinadas horas del día? Y este intercambio cultural es muy bonito, es muy interesante, muy diverso, y que es algo que está buscando el Banco de Imágenes de Adobe Stock. Son imágenes locales que resuenan en una conciencia global, es decir, ¡guau! ¿No? Me pongo a pensar aquí este chico que está en pantalla, a ver, muéstrame tu estudio, ¿dónde trabajas? ¿Qué significa todo eso que tienes allá atrás? ¿Esos objetos qué son? Platícame un poco, y de esa charla, déjame tomarte unas fotos mientras lo haces, entonces salen imágenes muy espontáneas, muy auténticas y muy bonitas de lo que es la vida cotidiana de ese lugar, ¿no? También los oficios, como la chica que está aquí despachando la carne, a lo mejor un vendedor de un mercado, de un negocio pequeño, que está haciendo una labor que la hacemos o la vemos en cualquier país del mundo, hay gente que despacha la carne en los negocios, o la fruta, o determinados productos, bueno, pues vamos a mostrar eso, y tratar de ver cómo es un hombre de negocios, por ejemplo, aquí hay un hombre de negocios, en Londres, pero él es de origen hindú, y entonces trae su turbante y sus barbas, combinado con su traje de negocios y su mochila, entonces se ve muy padre, está muy interesante este retrato, o cómo conviven, por ejemplo, allí en una fiesta, bueno, en una salida al campo, disfrutando de unos emparedados y unas cervezas, o sea, es totalmente casual, eso está muy padre, y aparte, independientemente en qué país del mundo sea esto, cualquier persona, en cualquier país del mundo puede relacionarse con eso, porque ahí vemos personas jóvenes, personas de mayor edad, personas de diferentes etnias, vemos gente de piel oscura, gente de piel blanca, gente de piel latina, entonces no hay ninguna distinción en cuanto a que todos los modelos deben ser rubios y guapos y demás, no, eso ya pasa a segundo plano, es cualquier persona, de cualquier edad, y eso está muy interesante y tiene mucho que ver con el siguiente video, precisamente hablando de esto de la diversidad, dice aquí, fotografías y videos con diversidad, tienes contenido así, véndelo a nuestro banco de contenidos, vamos a ver este video, ponemos atención a The Fluid Self, el yo fluido, como vemos diferentes personas, vean, parejas, grupos de amigos, hablando mucho de la aceptación, punks, lesbianas, chicos gays, gente mayor, o sea, quieren ver rostros muy diversos de diferentes grupos sociales, y están aceptando de todo, de todo, de todo, de todo, entonces, nos están invitando a que mostremos rostros reales al mundo, y esto me parece algo muy padre, muy positivo, hablando de la aceptación del cuerpo, la aceptación del yo, bajo todas las circunstancias, entonces, no pensemos que solamente nuestros conocidos, los más guapos, y los más, ya lo habíamos dicho, los más rubios, o los más que parecen modelos, son los únicos que le van a tomar foto, no, inviten a todos sus amigos, inviten a todos los que conozcan, y tómanle fotos, y tómanle retratos, y mándalos aquí a la Dove Stock, haciendo énfasis en esos dos aspectos, está el aspecto multilocal, si eres alguien que viaja, y que haces amigos en el viaje, conociendo personas locales, transmitiéndoles tu propia cultura a ellos, y ellos a ti, o tienes amigos en tu país, en tu comunidad, y quieres mostrar ese yo, esa identidad cultural, esa identidad musical, social, de todo tipo urbana, de todo tipo, que quieras mostrar al mundo, todas esas imágenes, las está buscando, a Dove Stock en este momento, y es una tendencia global, y me parece muy positiva, lamentablemente, cuando hice este video, que les voy a mostrar en este momento, fue en noviembre del 2017, es en el canal de Fototubers, ya hace algunos meses, tuve la oportunidad de ir a Oaxaca, y me retaron a hacer street photography, yo lo hice con mucho gusto, que es algo que no hago normalmente, pero vean en este video, que por cierto, lo quiero pasar aquí a mi canal, para que lo vean más, aquí estoy en un mercado, en Oaxaca, pero le tomé fotos a las ofrendas, a gente en la calle, aquí estoy por ejemplo, tomándole fotos a los turistas, todo esto, si yo lo hubiera hecho, con el conocimiento, que tengo ahora, sobre Dove Stock, lo hubiera hecho pensando en eso, tomando los, los cuidados necesarios, técnicamente hablando, del ISO, del encuadre, del enfoque, de la edición, estas fotos, las lamentablemente, las edité muchísimo, no sé si, no tengo el release, no, no tuve la, no tuve la, precaución, de sacar el release, de estas fotos, pero, vamos, yo creo que podría, volver a intentarlo, hacer este tipo de, foto callejera, o si tú eres alguien, que disfruta de hacer la foto callejera, tienes mucha oportunidad, de hacer esto, de tomar retratos, en la calle, y enviarlos, a la Dove Stock, mira que bonita, esa de las Catrinas, la lástima, que no conocía yo esto, entonces, no, no sé, no, no estoy seguro, si pueda mandarlas, porque, no tengo el, el, el model release, que se requiere, que se necesita, para hacerlo, son fotos que tienen, ISO muy alto, están reventadas, hizo, ocho mil, cinco mil, etcétera, entonces, no, vamos, no lo hice con la intención, de subirlo al, a Dove Stock, pero bueno, lo pongo, porque es, creo yo, que es un ejemplo claro, que puede, de imágenes, que pueden servir, para la Dove Stock, si las hacemos con, las recomendaciones técnicas, necesarias, y también con la intención, de, mostrarlas, en un banco de imágenes, pidiendo, el release, que ya habíamos nombrado, y que es muy importante, aquí vamos a ver un video, vamos a ver, algunos ejemplos, de videos, esto porque me sale, no, 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 yo quiero ver el video, ahí está, quiero que vean, unos pequeños clips, de video, vean, por si ustedes son, no fotógrafos, sino videógrafos, o, utilizan drone, vean el tipo de imágenes, que están buscando, en cámara lenta, con movimiento, de cámara, con luz natural, este, algunas si son en estudio, me imagino, pero, mucho de estos, son videos, en acción, en, en actividades laborales, en trabajo, en negocios, con, ese, con Lens Baby, muy interesante, eh, rostros, muchos rostros, esto que hablábamos, de la diversidad, vean, que padrísimas fotos, de los, de videos de animales, moviéndose, brincando, este, todo esto, vean, eso tan simple, parece tan sencillo, como el, eh, un, los juegos artificiales, hasta esto, que se me hace tan complejo, como la astrofotografía, o los timelapse, sé que muchos de ustedes, les gusta hacer esto, sé que muchos de ustedes, son excelentes videógrafos, y entonces, si le haces clips, de unos cuantos segundos, con estas características, lo puedes vender fácilmente, a Adobe Stock, y el video, se paga mejor, que la fotografía, nos lo pagan mejor, me regreso, yo estoy pensando, hasta entrarle al video, yo no soy videógrafo, pero, me gusta de pronto, hacer videos, aunque nunca he hecho nada, como lo que ven aquí, pero sé, lo pongo, porque sé que muchos de ustedes, sí lo hacen, esas tomas de drone, hasta arriba, vean como va subiendo, que increíbles tomas, todo esto, lo podemos hacer, con relativa facilidad, ustedes, sé que ya tienen el equipo, muchos ya tienen cámaras, tienen lentes, tienen dolly, tienen slider, o sea, las ingenian para hacerlo, con mecanismos muy, muy DIY, o hazlo tú mismo, pero vean, ese tipo de cosas, sé que muchos de ustedes, que están viendo este video, pueden hacerlo, rostros, vean los señores mayores, los niños, claro, siempre, siempre, con el debido release, de las personas, que se ven en el video, nunca, tratemos de subir, retratos, o personas, videos, o fotos de personas, cuyo rostro, es reconocible, sin acompañarla, del debido release, porque no nos la van a aceptar, no tiene caso, entonces, la recomendación, es empezar, por personas conocidas, o si tienes, tu facilidad, para relacionarte, rápidamente, y conectar con las personas, explícales, que quieres meterlo, a este banco de imágenes, porque te interesa, que ese momento, sea conocido, por más personas, entonces, bueno, eso es lo que quería comentarles, sobre la, tendencia visual, de Adobe Stock, les voy a dejar, todas estas ligas, a estos videos, en la descripción, del video, para que los vean, con detenimiento, para que revisen, su material, si es que tienen, algo parecido, las recomendaciones, técnicas para video, también les voy a dejar, una liga, por si me preguntan, en qué tamaño, en qué codec, en qué resolución, todo eso, yo no me las sé, de memoria, pero les puedo dejar, una liga, donde pueden consultar, todos esos, factores, o esos, parámetros técnicos, y ver, si alguno, de su material, tiene, los requisitos, para usarse, en Adobe Stock, o bien, tienes ganas, de empezar, a generar contenido, para Adobe Stock, yo estoy muy, entusiasmado, con hacer esto, a veces, es el tiempo, en que, no nos permite hacerlo, pero, estoy contento, de que mis fotos, ya son aceptadas, ya están ahí, se están, mostrando, yo no sé, si se van a vender, o se van a vender, pronto, o más allá, pero si tengo la, si tengo la ilusión, de estar haciendo material, no el material que hago, como alter y mago, de tenebroso, y esto, que ustedes saben que hago, sino más bien, foto más fresca, o contenido más, más adecuado, para esta plataforma, tomando en cuenta, estas cuestiones, que les decía, del multilocalismo, la diversidad, la identidad, lo espontáneo, todo esto es, refrescante, para mí, entrar a este tipo, de fotografía, que es algo, que no acostumbro a hacer, pero, creo que, creo que cada vez, me estoy motivando más a hacerlo, y estoy seguro, que ustedes también, porque, bueno, ya cuando tienes una cantidad, suficiente, muchos me lo han mencionado, ya tienes fotos, y videos ahí, cargados, bastantes, no 18, como yo en este momento, sino, 100, 200, 500, no sé, ya una cantidad importante, es cuando empiezan a funcionar, y empiezas a recibir, lana, plata, pues, de todo esto, y, y se empieza, mucha gente, ya inclusive, vive de esto, ¿no? De solamente, hacer viajes, generar contenido, subirlo, venderlo, en Adobe Stock, o en cualquier otro, banco de imágenes, yo hablo de Adobe Stock, porque son los contenidos, que, que conozco, y que me están, me están apoyando, para generar contenido, para el canal, que me parece, muy lindo, de parte de ellos, y, creo que, hay una oportunidad ahí, para todos nosotros, de vender nuestras fotos, y vivir, realmente, de hacer fotografía, bueno, pues, espero que este video, te motive, te guste, te sea de utilidad, sobre todo, no olvides consultar, las ligas, que te dejo aquí, y dejarme cualquier comentario, si así lo deseas, muchas gracias, y nos vemos pronto, bye. y nos vemos pronto,